¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a un programa más de The Comic Show Nosotros como todas las semanas traiéndoles a ustedes temas que tanto nos gustan como es el mundo de los cómics Hoy vamos a hablar sobre Dark Phoenix, película que se estrena ya el día de mañana Y hoy es la primera de la noche y para eso vamos a estar regalando una entrada doble Entre todos los que comenten y compartan este programa, compartan desde ya la transmisión Vamos a regalar una entrada doble para que uno de ustedes nos acompañe hoy en la noche A las 8 de la noche en Multiplaza de Curriabat a ver Dark Phoenix Así que desde ya empiecen a compartir Y también vamos a anunciar de una vez el ganador de la semana pasada de El Junco que estábamos rifando Así que chicos, ¿Quién es el ganador de...? Bueno, primero, perdón, saludarlos, Jorge, nuestro especialista psicólogo ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Súper bien, nos vamos a hablar sobre la que está rankeada como la mejor villana de la historia de los cómics La mejor villana de toda la historia de los cómics Vamos a ver si es cierto Señorita Amy Quesada, ¿Cómo se encuentra? Muy bien, por dicho, hablando de Dark Phoenix, que bueno, la premiere es hoy Y decir que la persona que se lleva este Funko de Duel Adent que nos manda MJ Toys Va a ser Yvonne Quesada que compartió el video de la semana pasada, el programa de la semana pasada Lo compartió tres veces y hizo más de diez comentarios Ok, entonces vamos a estar regalando las cosas Anunciando a los ganadores en los siguientes programas Bueno, obviamente la de hoy no porque hoy sí tiene que estar en la noche Pero cada vez que vamos a rifar Funkos así, en el siguiente programa vamos a estar dando el ganador Entonces, el ganador del Funko es Yvonne Quesada Yvonne Quesada Entonces, ahí está para que, si está en la transmisión, ya después nos comunicamos con ella para darle el premio Y hoy entonces entra doble Tenemos una actividad adicional de hoy Adicional, exactamente, ¿Qué vamos a regalar? Vamos a regalar un sketchbook de John Teams Bueno, lo vamos a rifar entre las personas que nos sigan en nuestras redes de Instagram Pero las personales Ok O sea, a quienes nos sigan, a Ariel, a mí, a Amy Entre las personas que nos empiecen a seguir el día de hoy A nosotros tres, elegimos a una persona Entregamos un sketchbook de John Teams Que tiene un montón de páginas, ¿Verdad? Y está chivísima, o sea, realmente es bastante, bastante chiva Así que ya saben, entonces, le dan seguirnos en nuestros Instagrams El mío es Ariel, guión bajo Luaisa Jorge, sí Guión bajo Amy Quesada Pero igual yo ahí en mis historias de Instagram ya los etiqueté a ellos dos Entonces, para que, si no nos quieren buscar a los tres de un solo Entonces, nada más, en esa historia ya los redirige a sus cuentas Ok, bueno, ahí lo tienen Entonces, Dark Phoenix se estrena el día de mañana Mucha expectativa Porque la película ya se atrasó un poco O sea, se cambió de fecha Mucha gente decía si eso era bueno o malo Eso todos nos daremos cuenta hoy Pero vamos a hablar sobre este personaje Para que ustedes puedan conocerlo un poquito mejor Y a la hora de ver la película Sepamos más sobre este personaje Yo tengo una duda importante de la película Porque, digamos, en Apocalypse Ella como que al final de la película Despierta el poder Así, de nada más Es una de los ex máquinas que salva a la película Nada más, se transforma y listo Pero en esta, en el tráiler, digamos Que es lo primero que nos muestran Y se ve como cuando el Fénix entra de ella Entonces, a mí me queda la confusión Si esta película debería ser O esta explicación va a ser antes de lo que pasó en Apocalypse O si fue después O si lo van a agarrar como una fusión De lo que ya tenía Jean adentro Con esto que se le metió Que las dos cosas forman Fénix No sé qué Se lo soluciono con los cómics El Fénix suele manifestarse En la persona en la que va a meterse Antes de siquiera estar ya adentro de la persona Ahí está todo Por ejemplo, ya en varias ocasiones Por ejemplo, pasó con Hope Summers Pasó con Jean En varias ocasiones En varias ocasiones O sea, la persona que ha sido elegida O que es candidata a ser, digamos Receptáculo del Fénix Suele manifestar poderes del Fénix previo No sé si se van a montar en eso O si nada más Fox está haciendo random stuff Unos 30 días líderes No es la primera vez que hacen algo exageradamente random O que tienen que explicar en un flashback Entonces no sabemos Pero si deciden decir que nada más fue una manifestación No es inédito dentro de los cómics Bueno, entonces ya me explica un poquito más Que esa es la parte que yo tenía la duda Que cómo podrían explicarlo También queremos recordarles que Acá en el estudio Si ustedes quieren venir a estar con nosotros En vivo en el programa Y también participar en cosas, digamos Exclusivas para la gente que venga a estar con nosotros Estamos en el Campus Creativo En la Universidad Latina en San Pedro Ahí ustedes pueden ver la toma Hay una gradería para la gente que quiera venir Hay una gradería grande para que ustedes vengan Se sientan, sean parte del programa Opinen En fin, si quieren estar con nosotros Los miércoles en vivo Entonces pueden, si están cerca de San Pedro O si están cerca de la Aula Latina Y quieren venir a estar en el programa en vivo Aquí hay espacio para que ustedes vengan Sean parte del programa Compartan Vamos a regalar Y serifar cosas Entre los que estén acá Exclusivas, digamos Para los que vengan acá al programa en vivo Así que Invitadísimos todos los miércoles A las 11 de la mañana Estamos acá Desde el Campus Creativo De la Universidad Latina Para que se den Este La vuelta Así que Invitados Desde ya Y también quería comentarles Este Lo de la vez pasada De El Campus Creativo El Campus Creativo te invita a celebrar El Día Mundial de las Redes Sociales En la quinta edición del Social Media Day ULATINA El próximo 28 de junio A la 1 de la tarde Pueden tener más información De la inscripción Y de los expositores En las redes sociales Del Campus Creativo Y de la Universidad Latina Así que ahí está toda la información Si quieren ser parte del Social Media Day Acá en la ULATINA Pero bueno Iniciamos entonces Phoenix Primera aparición En X-Men Bueno La aparición de Jean Grey ¿Verdad? Que es en el X-Men Número 1 De 1963 Si Hay que hacer la separación Entre Phoenix Jean Grey Y Dark Phoenix ¿Verdad? Porque el Phoenix es la entidad Esta entidad universal De destrucción y recreación ¿Verdad? Que Jean Grey Es el personaje De los X-Men Que está desde X-Men De X-Men Para ser precisos De X-Men Número 1 Y Dark Phoenix Es ¿Cómo se le llama El personaje de Phoenix Cuando Bueno El Phoenix Que era una entidad Super pura Tiene su primer contacto Con la maldad Con el sentimiento De la maldad Y se desboca Y ahí es donde Estamos hablando De este personaje Que está rankeado Como la mejor villana De la historia De los cómics O sea No hay Digamos Donde siempre se rankea Por ejemplo El Joker Como el mayor villano En la categoría De villanas Dark Phoenix Es la mejor rankeada En todas las Digamos Las grandes páginas Y en las opiniones De los mayores lectores Bueno Como dijo Jorge Son Tres diferentes Ahorita la que usted mencionó Viene siendo Jean Grey En sí Como el personaje Que aparece primero En los X-Men Y bueno Esta razón Por la que es la mayor villana Y yo doy la razón En que sea número uno La verdad Es porque Bueno El Phoenix puede crear Universos Y destruirlos A como le dé la gana ¿Verdad? Es nada más estar aquí Un momento Y crear un universo entero Y simplemente Después es como Ok Hay vida ahí Y no me importa Y lo destruye Completamente En cuestión De segundos Pero Antes de ser Dark Phoenix Es simplemente Es una entidad Con este mismo poder Pero que no ha sido Digamos No ha conocido La maldad O una razón Para Para volverse En contra Del equipo De los X-Men O de la humanidad O en contra De la vida Esto se da Justamente En los cómics En la saga De Dark Phoenix Si no me equivoco Es hasta 1980 1980 Es creado por Chris Claremont Y John Byrne Dos genios De la industria Aunque Para ser justos En esa época No estaban Tan montados ¿Verdad? Es esta saga La que los consolida Ya como inmortales De la industria Ya eran Digamos Personas reconocidas De la industria De los cómics Por algo Se les confió Un proyecto Así de grande Pero este Este es el proyecto Que los consolida Para que sean Inolvidables ¿Verdad? No importa Porque no todo el mundo Disfruta El estilo de escritura De Claremont Que tiene mucho texto Entonces a veces La gente dice Como ma Esto es un cómic No una novela ¿Verdad? El si pone bastante texto Pero es Es inmortal El trabajo de ellos dos Y muchos por esta saga Phoenix hace Primera aparición En Canning X-Men 101 Ahí es donde Se hace La primera aparición De Phoenix Y ya la saga Empieza en el 129 De Uncanny X-Men Que para muchos Cuando esta saga Este Inicia Cuando le dan Digamos Como estos poderes A Jin Empiezan a decir Como ma Jin ya tiene O sea Jin ya es Bastante poderosa Y aun así La Le belean Todavía más ¿Verdad? O sea ¿Por qué no escoger Otro personaje? Pero para mi Es Digamos Que Jin haya sido La elegía Digamos Me parece bien O sea A mi Es que Digamos La gracia es esa Digamos Que ya tenemos Un personaje poderoso Y todavía podríamos Hacerlo más poderoso Y malo O sea Entonces Se calza bien Si a mi me parece Que fue una elección Super buena Jin Grey Era un personaje Sumamente Querido Por las personas Hacerle digamos El heel turn En términos De lucha libre Y volverla La mala Fue Una genialidad Y aparte O sea Para hacer un Receptáculo El Fénix Hay que ser Poderoso No todo Todo el mundo Puede aguantar Una entidad Universal Digamos Ella es Nivel Galactus Entonces Hacerle un personaje Ponérselo ahí A Lichua Marro O cualquier X-Men ahí De los Morlocks O lo que sea Hubiera sido Un desatino A mi parecer Mientras que Jin Grey Es un personaje Que con la excepción De la serie De los noventas Donde se la pasa Solo perdiendo Es un personaje Grandísimo Y poderosísimo Me parece Súper atinado Dice Bueno Saludos a toda La gente Que está en la transmisión Rafa Espinosa Dice Saludos gente Este Walden Espinosa Dice Tengo miedo En lo que respecta Ahora que Jin se hace cargo De Marvel Y para ser exactos De esta película Bueno Vamos a ver Que pasa Dice Daniela La verdad No creo que Esta película Sea muy buena Hasta no verla Digamos A mi me parece Que en los trailer Se ve bastante bien Y se ve interesante Esperemos Una buena sorpresa Digamos Es que no sabemos Puede ser que Mañana estamos diciendo Es una peliculota Vayan a verla A mi lo único Digamos Que me decepciona Un poco Es Los trajes Porque al final De Apocalypse Nos los presentan A ellos Con los trajes De los noventas De New X-Men Entonces uno sigue Como Vamos a ver los trajes Y cuando tiran el trailer Salen los tomados Con el traje este La X amarilla Entonces uno es como De ahí Entonces para que A menos A menos De que haya Exactamente De que ya la película En una parte Los trajes Los pongan Y entonces ahora sí Que igual No sabemos Porque yo no he visto Como que le haya Andado mucha pelota Eso puede ser Que esa sea Como una de las sorpresas De la película Que o sea Para mí eso sería Un punto fuertísimo Verlos a ellos Con los trajes Con los trajes originales Sería Para mí la mayor decepción Y viene en esta película Muy fuerte Es ese cambio De Mystique Simplemente porque Tienen que ponerle La cara de la actriz En todo lado Entonces eso es algo Que molesta Porque Mystique en sí Ella es Pues es una mutante Es Azul Etcétera Y todo esto Se lo quitaron Para poner la cara De Jennifer Jennifer Lawrence Que es la que hace Más plata Y digamos Entonces Yo la perdono Eso es algo 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 bajo Pero Este Aunque la película No sea tan buena Que se vaya a hablar De más Yo espero que al menos Sea algo con lo que Con lo que Fox pueda decir Ok nos vamos Y nos vamos bien Porque esto es lo último Bueno además de New Mutants Esta es la grande La última grande Para Fox Para decir ya Ok hasta luego A los X-Men Y pasársela a Disney Entonces espero que al menos Sea algo que Que uno pueda decir Ok se fueron Pero hicieron algo bien Dice Nelson Alfaro Es cierto que tuvieron Que cambiar el final No sé exactamente Que fue lo que cambiaron Si hicieron como Como algunas Este cosas Este que si cambiaron Específicamente Cuáles o si hice el final O no No sabemos Puede ser que si Realmente Lo que habían dicho Es que cambiaron el final Porque el final Tenía como Digamos como era un universo Tenía como Se ataba el futuro Ajá A futuras películas Pero como ya No tienen más futuro Entonces Lo que hicieron Fue crear como Como un cierre Nada más Ah ok Si esta gente Fuera la más ruda De todo el mundo Ya que no van a hacer Más películas Así Se destruye todo Y se acaba Así Se imaginen que hiciera Un cierre definitivo Que se destruya el mundo Y ya Y que la audiencia Se quede con Madre Ya podrían hacerlo Y eso sería Sería la manera De hacer Digamos un éxito total A partir de La compra Pero no creo Dice aquí Ahora ya Tengo Yo tengo expectativas Demasiadas altas De la película Y tienen razón Mystique es la primera Que quiero que muera Yo no quiero que muera Mystique Nada más quiero que Que la pongan Como Como es ella No menos azul Si si O sea digamos Si alguien voy a perdonar Yo en este mundo Es a Jennifer Lawrence Pero la idea De poner a Mystique No en su rollo De Mystique Cuando ella A pesar de ser Una cambiaforma Siempre se ha destacado Por decir Yo no debería cambiar Y ella se presenta En su forma Digamos Mutante Es espantoso Digamos Para los fans Bueno Antes de continuar Que tal si Jorge Nos habla sobre Vortex Game Center Gostaria de invitarlos Como siempre Para que visiten Vortex Game Center Que es la casa De los juegos de mesa Acá en Costa Rica Pueden conseguir Sus juegos de mesa Favoritos Incluyendo Que este viernes Bueno este sábado Domingo mejor dicho Es el evento De pre lanzamiento De Modern Horizons La manera en la que Jugamos Magic Va a cambiar A partir de Modern Horizons No pueden perderse El evento de pre lanzamiento Y la otra semana Ya está a la venta Los invito a conseguir Este producto Y muchos más En Vortex Game Center Regresamos con más El programa Recuerden Compartir la transmisión Y comentar Si ustedes quieren ganarse La entrada doble Que vamos a rifar Hoy Para ver la premiere De Dark Phoenix Que es hoy A las 8 de la noche En Multiplaza De El Este Así que si quieren participar Entonces Nada más tienen que compartir No sé por qué se me subió El volumen altísimo Aquí al monitor 8 de la noche Hoy en Multiplaza De El Este Es la premiere De Dark Phoenix Así que tenemos Una entrada doble Para que un suertudo Vaya con nosotros A ver la película El día de hoy Así que compartan La transmisión Y comenten Para participar Vamos ahora En redes sociales Para el Y en redes sociales Para exactamente Ahora lo sigue Es un sketchbook De John Teens Para que Rejamos entre Quienes nos sigan En Instagram En nuestros Instagram Personales Ahí está Entonces Porfa participen Para lo de la entrada Del cine Si pueden ir Para que no se desperdice La entrada Si eso si Obviamente Que ustedes digan Si hoy en la noche Estoy libre Puedo ir Voy a participar Hablemos de la saga De los cómics De Dark Phoenix Si El inicio Del Phoenix Dentro de Dentro de Marvel Es Trágico E interesante Desde el inicio ¿Verdad? Después de una misión Importante De los X-Men Jean Eskin Estaba manejando La nave Y básicamente Todos los X-Men Van a morir Ella Digamos El equivalente A rezar Ella pide ayuda Realmente Y la entidad Del Phoenix La elige Y logra Digamos Jean muere Y los X-Men Se salvan Pero el Phoenix Crea Digamos Una copia De Jean Grey Usando Digamos La mente Y el cuerpo De Jean Grey Crea una copia Y se genera Este nuevo Personaje Que se llama Phoenix Y manda El cuerpo De Jean En una cápsula Al océano Lo que se conoce Como un huevo De Phoenix Digamos Y entonces Ella está ahí Y el Phoenix Cree que es Jean Grey Y durante muchos episodios Ella cree ser Jean Grey Poseída por esta nueva Energía Por estos nuevos Poderes Y se vuelve Desde ahí Ya un personaje Innovador ¿Verdad? Porque uno no sabía Que era O la salvó Pero no sabemos Realmente que es De donde vino No conocíamos nada Al respecto Poco a poco Vamos conociendo El personaje Es después Que se avanzan Los cómics Que bueno Conocemos los límites Del poder Del Phoenix Cosas impresionantes Que puede hacer Hasta que tiene Un contacto ya Con las primeras Sensaciones humanas De hecho perdón El Consenso Galáctico Quiere matarla Por lo poderosa que es Le tienen tanto miedo Que ellos dicen No aquí La solución es Echárnosla Porque si no Esta vara Se va a poner fea Qué milagro Queriendo matar A los mutantes Yo nunca había escuchado Pero ya cuando el personaje Empieza a conocer Las emociones humanas Y empieza a conocer Y tiene su primer Probada Hacer una Hacia las emociones Y hacia el mal El personaje se desata Y se convierte En el personaje Del que estamos hablando hoy Que es Dark Phoenix Este personaje Que tiene todo este poder Pero que no Solo no está limitada Porque nadie puede detenerla Sino que no está limitada Porque O sea Nunca había conocido esto Es caprichoso Es una entidad Que jamás había conocido Esta nueva sensación Está Habilitada Para hacer lo que Se le pega la gana Y está deseosa De probar cosas nuevas Al punto de que Destruye Una galaxia entera Solo para probar Que puede hacerlo Esta vez por voluntad Y no por Digamos No por programación No porque era lo que hacía Como parte del universo Yo no sé si ustedes Vieron ¿Cómo es que se llama? El anime de los X-Men De Dark Phoenix ¿Cómo se ve? O sea Este que estamos viendo En pantalla O sea La animación De eso Es chivísima Yo recuerdo Yo recuerdo Este es el anime De los X-Men Y la animación Digamos De esta parte Donde sale Este Phoenix Es Es anime Es chivísima En esa parte O sea La animación Verlos ahí Ver ese Wolverine Así Clupe Y a Jim Como se ve Como Phoenix Pero brutal Si eso es parte De una serie De cuatro O sea Son cuatro miniseries Que sacaron de Marvel Había una de Blade De una de Iron Man Una de Una sola de Wolverine Una sola de Wolverine Y una de X-Men Y lo de los X-Men Todas con una animación Extremadamente buena Las historias No eran muy Muy allá Pero Pero esta animación Digamos Pero la animación Era definitiva Ver esta parte Digamos Es chivísima El O sea La animación Es brutal Si si Tuvimos la oportunidad De ver Phoenix Desatada En esas En esas miniseries No recuerdo Como se llamaban Esas series No se llamaba Si era el X-Men Digamos El Inmencio Ahí lo pueden buscar Para que lo vean Creo que no Tiene como 10 capítulos 10 o 12 capítulos Tiene esa serie De anime De los X-Men Si Eran cuatro miniseries Pero no todas Eran del mismo tamaño Si no me equivoco La de Blade Era más pequeñilla Y la Y la de Por supuesto La de Como es que se llama La de la serie De los noventas Que es la que estamos Viendo en pantalla Que esta saga Digamos En la serie La representaron bien O sea La representaron Bastante cercana Si Realmente la serie De los noventas Sigue siendo destacable A la fecha Si Prácticamente todo Lo que se mandaba Era una Una representación Bastante fiel Lo que se adaptaba Era Pensando en los formatos De televisión Y así Pero realmente Se mantiene vigente Como una de las mejores series De cómics Que se han hecho Hablemos Digamos Específicamente Que es el Fénix Para que se entienda bien Que es La entidad Digamos De Fénix El Fénix Es una entidad Galáctica Es parte Del ecosistema Del universo Por ejemplo La misma manera En que Galactus Es parte Del control De la población Del universo Y que funge Esa 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 parte De De que No se sobrepueble El universo Fénix Es una Energía De renovación Crea Y Destruye Constantemente Y no lo hace Digamos No lo hace Con orden Es un ente Caótico Es un ente Que por donde pasa Va Destruyendo lo que ya estaba creado Y creando lo que estaba destruido Por ejemplo Por ejemplo Cuando vemos en Avengers Versus X-Men La llegada Del Fénix De nuevo Fue un augurio Del regreso De los mutantes Que estaban En extinción Pero de la misma manera Ha destruido Incontables sistemas Solares Y que se le puede poner De tú a tú A Charger No es una mente A la que cualquiera Y no es cualquiera Exactamente Y ahí mismo Entra lo que estaba diciendo Lo que estaba diciendo Usted Que Por qué Si es tan fuerte Y le dan más poder A un La misma La misma Fénix En los cómics Es llamada The Black Queen Como un Como una contraparte A The White Queen De Emma Frost ¿Verdad? Y aquí es donde se muestra Todo ese verdadero poder Que en ese momento De los cómics Son Son ya separados Digamos Ellos Por una misión En la que estuvieron Son separados Y ella comienza Ya a ser The Dark Fénix Este Llamada por Se me olvidó El grupo Que se la lleva a ella Que es con Emma Frost The Hellfire Club The Hellfire Club Se la llevan Y dan como Ese guiño A ese gran poder Que tiene ella Y que Es lo que estábamos diciendo Si se lo hubieran dado A un personaje Como este No sé Qué sé yo Este Kitty Digamos O Tina Kira O algún otro Hubiera sido O sea No la pueden poner De tú a tú Con un Charles Schaver Con Con una Emma Frost Este Con este Este personaje Tan grande Que fue Dark Fénix No hubiera sido No hubiera sido Lo mismo Con Este Con otro personaje Que no fuera Jean Grey Que ya ella solita Es uno de los máximos X-Men Que es un Omega Level Mutant Que es de los psíquicos Más Poderosos De la Tierra Y eso le da Digamos Como más Más terror al personaje Porque digamos Ya Pues si Ella es poderosa Y ahora con esa entidad Es como el triple Poderosa Entonces Ya es O sea Es bastante El miedo Que se le mete A los personajes De más Que Nos estamos enfrentando A algo realmente Pesado Jean es de esos personajes Que uno conoce Y uno dice Bueno que he dicho Que es de los buenos Verdad Exacto Ya de repente Ya no es de los buenos O no tenemos problemas Verdad Y específicamente Digamos Que podríamos decir Que son los poderes O que poderes Tiene así en específico La entidad Y el Fénix Tienen Bueno Muchas de las De las características Que por ejemplo El Fénix Da Resurrección A aquel que lo porta O sea El Fénix En sí Es bueno Es un ave Gigante De vida Y de fuego Y de destrucción ¿Verdad? Entonces lo que pasa Lo puede destruir Pero como va pasando También puede crear Asuma que es Que es El ciclo De la naturaleza Encarnado Como entidad Ya Dark Fénix En sí Y Fénix Hay algunos poderes Que son rarísimos Que no son Precisamente Especificados Por ejemplo Ella puede bloquear Los poderes mutantes En los primeros números De Fénix Cuando tiene su Digamos Su primera manifestación No como Dark Fénix Sino como Fénix Ella le quita Los poderes A Cíclope Para poder besarlo Con los ojos abiertos Solo un rato Y le dice No tranquilo No va a pasar nada Y él se los quita Y se besan Y todo Y le dice Má las cosas Van a estar mejor ahora Y no sé qué O sea Ese es el nivel ¿Verdad? ¿Qué te dice Que no son los ojos abiertos? Para que no veas Con los ojos abiertos Bien Bien creepy Bien creepy Pero y bueno Le quería ver los ojos Es lo único Que no veas Pero entonces Sí El personaje de Fénix Tiene todos los poderes De Jean Grey Telequinesis Tiene Telequinesis Telepatía Nivel Máximos Tiene esta capacidad Tiene esta capacidad Para bloquear Poderes También tiene los poderes Del Fénix ¿Verdad? Puede generar fuego Rayos Vuelo Cosas que normalmente Jean Grey No tendría Y si Tiene ese espacio No precisamente Especificado Por ejemplo Esto de bloquear Los poderes Todo esto Nunca se habla De cómo funciona Siempre queda bastante Ambivo En los primeros Comits de Claremont Creo que intencionalmente Para que la gente Dijera ¿Cuál es tu máximo poder? Aunque nunca Llega a resolverse Cuando el Fénix Está dentro de Hope Básicamente Tiene un potencial infinito Porque Hope Tiene los poderes De todos los mutantes Que están alrededor Entonces Imagínense la versión Aumentada De cualquier mutante Que esté cerca de Hope Lo va a tener Básicamente Esos son los poderes Y también Que no le pueden Bloquear el poder O sea En una Creo que fue En una serie De Wolverine Que Charles Shaver Si logra Bloquearle Ciertos poderes Logra Como a cierto nivel Pero no es capaz De detener Más allá O sea Le puede detener Digamos que 5% Digamos Pero nadie Ni Charles Ni ningún otro Puede bloquear El poder del Fénix De hecho ¿Qué más poderes querían? La única La única persona Que ha podido Bloquear al Fénix Fue Fénix O sea La manera en la que Termina la saga De Dark Fénix Es con Jean Grey Bloqueando Su conexión Con el Fénix Para poder Suicidarse Y Que el Dark Fénix No mate A los X-Men Y el resto De la humanidad Que feo esos paneles Y por cierto Cíclope la va a morir Ahí De hecho Por ahí lo tengo Y ahorita Les voy a mostrar Dice Grey Fuerte de salud Un programa Muchísimo Muchísimas gracias Francisco Hernández Yo quiero las entradas Bueno ya está participando Esteban Gómez Y las entradas Ya todos los que están ahí Pidiendo Están participando Estén atentos Al final del programa Porque Vamos a estar dando Esta entrada doble Dice Glenn Hernández ¿Saben si el Fénix Tiene escena Postcréditos? La vemos hasta hoy Entonces no sabemos todavía Hoy es la premiere La vemos hoy en la noche Entonces no sabemos Y dice Es más poderosa La fuerza Goblin Dice Herbert Vázquez La fuerza Goblin Dice él Es más poderosa La fuerza Goblin No sé si se referirá A The Goblin Queen Que es una Una iteración De Jean Grey Cuando es parte Del círculo interno Bueno Van a Miley Pryor No sé si se refiere A The Goblin Queen Pero La fuerza Goblin No sé qué No lo he escuchado Pero No me suena a mí Pero si es The Goblin Queen Puede que sea cierto Bueno Recuerden compartir La transmisión Y comentar Si quieren ganarse La entrada doble Para ir hoy A la premiere De Dark Phoenix Que es a las 8 de la noche En Multiplaza Del Este En Corriabat Así que Tenemos una entrada doble Para que nos acompañen A ver esta película Nosotros acá Siempre estamos recomendando Buenos productos Así que recomendamos Los productos de Facela Que siempre nos están Acompañando Si a usted le gusta Dibujar Pintar Las cosas creativas Los productos Facela Son los que nosotros Siempre recomendamos Para todos los artistas Que estén ahí Viendo el programa Vamos ahora Con el Versus Del día de hoy Porque siempre Hay Versus Que Jorge nos trae Y hoy tenemos Un Versus Como de qué Karate ¿Se puede decir? La verdad Lo que elegí Fue dos artistas marciales De dos franquicias Totalmente distintas Pero que me parecieron Nivelados En técnica Ambos bastante graciosos En sus respectivas franquicias Ok Vamos a ver El primero de ellos Es Que estoy cargando la imagen Es Genma Saotome Genma Saotome Probablemente El peor tata Después de Gendo y Kari En el universo Y Su contrincante Sería Johnny Cage Johnny Cage Sí El actor Extremadamente Despreciable Sin gracia Ese es el de Mortal 1 Perfecto No 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 podían poner Otra imagen De Johnny Cage No Yo le dije a Ariel Que Oscar El Mortal 1 Jorge me dijo Esa es la que yo quiero La Mortal 1 Es la que ocupamos Es que eso fue Lo que se imaginó Jorge Cuando hizo el Versus Fue esa imagen Exactamente Fue Genma con este Sí Ambos personajes Bastante Buenos en artes marciales O sea Genma Saotome Contó que es un idiota Es de los pocos más Que le ganan a Ranma En la serie Es un buen peleador Es un excelente artista marcial Incluso si es el peor ser humano Que hay Y Johnny Cage Es Este actor Despreciable Terrible Pero también Salvo al mundo Del equivalente A Lucifer En Mortal Kombat ¿Verdad? No salva de chino Que en Mortal X Entonces Tenemos la oportunidad De enfrentarnos Ok Entonces Voten a ustedes ¿Quién creen Que ganaría esta pelea? Saotome Yo creo que Es que Johnny Tiene peleas más rudas Digamos Porque Es que en Mortal Kombat Las peleas Así por supuesto Entonces Pero es que Saotome Saotome ha jugado Saotome es el doble cero De la lotería Eso sí ¿Por qué se madre le hace? La del La del La del La del tigre caído La del pescado dormido Y luego Tome así Yo no sé Yo no sé Para mí me pareció Un nivelado Porque ambos son unos patanes Pero ambos son muy buenos Para los golpes Bueno aquí dice Mauricio Gómez Saotome Ya tiene un punto Saludos a Yaron Bartal A Yaron Más bien ¿Por qué no trajeron A Yaron hoy? ¿A dónde deberías estar Aquí? Yaron está ocupadísimo Estos días Más viera como cuesta Hasta jugar magia Cuesta con magia Dice Francisco Hernández Johnny Cage por mil Mauricio Gómez dice Yo solo me imagino La patalete al panda Pues imagina Dice Derek Villegas Saotome Más experiencia y técnicas Donde se hace pasar Por alguien débil Y sorprende Yo voy con Saotome O sea Regularmente ustedes saben Que yo Tengo una debilidad Por Mortal Kombat Que siempre elijo El personaje de Mortal Kombat Hoy no es el caso Hoy yo creo que gana No yo Yo soy por Johnny Cage Hasta le puedo hacer un friendship Con la barra al panda Yo también Sé Premier Promortal Pero no Ok Saotome Saotome Ok Aquí tenemos un mundo De Saotome Ya son tres Y Johnny Cage Dos Solo me imagino Tres Y Saotome Saotome ha ganado Es que me dieron ganas De ver Ranma y medio Otra vez Entonces ¿Cuándo uno pierde las ganas De ver Ranma y medio? Nunca Pero a veces Se le recuerdan Las ganas De ver Ranma y medio Que bueno De si Entonces Gana Saotome Dice que Y si hacemos un día Programa de Ranma y medio Hay mil cosas Que decir de ese programa Si esa controve Se han regalado Por todos los años Dice Luis Alexander Saotome Con la transformación Con la transformación Ya tiene ganancia Es más Es el animality Sí Cierto Dice El maestro Saotome Es superior Las habladas De ese El doblaje en español De Ranma Es de las mejores cosas Que han pasado Un saludo Para Igor Mi mejor amigo Que sabe hacer Como siete imitaciones De Ranma y medio Ok Entonces Saotome Gana este Este versus De esta semana Este versus De esta semana Entonces Ahí está El ganador Genma Saotome Si usted quiere conseguir Algunos de todos Los cómics De los que hemos estado Hablando Este El día de hoy De Fénix O cualquier cómic En general Puede hacerlo A través de la gente De Valentine Comic Shop Ellos tienen los mejores precios Del mercado Acá en Costa Rica De lo que son cómics Te pueden conseguir De Marvel De DC De Image De DW De cualquier editorial Sean arcos nuevos Sean arcos viejos Y tienen Este O sea Te lo hacen llegar Hasta la casa Así que Tienen cobertura A todo el territorio nacional Si usted quiere uno Y usted vive No sé En Punta Arenas En Limón Donde usted Este Resida Ellos se lo pueden hacer Llegar Así que Si quiere algún cómic Lo puede hacer Con Valentine Comic Shop Aire Seguimos con más Recuerden entonces Compartir la transmisión Y comentar Si quieren ganarse La entrada doble Para la premier De hoy Que por ahí Nos estaban poniendo Que está mejor la premier Que el partido de la CL Yo no sabía Que jugaba la CL Hasta ayer me di cuenta Digamos Dice aquí Jimmy Salazar Está mejor la premier Que la Mejenga Si me da la entrada Me voy para la premier Ahí ya está participando Vamos a ver entonces Fénix está rankeada Como mejor villana En la historia De los cómics Pero ¿Quiénes están En esa lista? Digamos Después de Fénix Para decir Como que hay Que comparación hay Después de Fénix ¿Quién está? Galactus No, no Pero villanas Villanas Ah, villanas Sí Muchos de los personajes Que destacan Dentro de los tops Femeninos De villanas Suelen ser personajes Que no tienen Tanto poder Por ejemplo Aparece mucho Catwoman Talia Al Ghul Que en comparación De poder No tienen tanto ¿Verdad? Poison Ivy Por ejemplo Se meten muchos A las No recuerdo Mercy ¿Cómo se llama? Mercy Grace Mercy Kill La que es la asistente Del ex Luthor La meten mucho ahí Hay muchos personajes Que no necesariamente Son tan poderosos Ya dentro De los personajes Las mejores villanas Las tiene Marvel Hela Morgana Lee Faye Bueno Definitivamente Dark Phoenix Muchos de los personajes Más poderosos Ah bueno Celine Que es Que es una inmortal Mutante Emma Frost Que a uno ya se le olvidó Que fue mala De tanto tiempo Que lleva buena ¿Verdad? Bueno Acaba de volver A sus A sus Rides De círculo interno Pero si La mayor parte La mayor parte De las mejores villanas Las tiene Las tiene Marvel Un mínimo Las más poderosas No todas Están rankeadas En el top 10 Porque muchas Por su relevancia En los cómics Digamos Culturalmente Como Catwoman Por ejemplo Talia Al Ghul Están Por eso Pero digamos Abajo Digamos De Phoenix ¿Quién está? Digamos Tendríamos que regresar Las listas En este momento Si no lo sé ¿Quién creen ustedes Que podrían estar por ahí? Siempre Siempre está Selena Siempre está Selena Siempre está Harley Quinn Harley Quinn Todo lo que esté pegando Va a estar ahí Incluso si no es Por Power Level Pero entonces No lo estamos viendo Por poderes Sino por popularidad Si claro Si me dimos Por poderes El Joker No estaría de primero ¿Verdad? Porque el Joker Lo que Voy a buscar a Liz Tenemos que Se la de IGN Top 10 Villains Bueno Top 100 Villains Y vamos Scrolleando para abajo Mientras Tal vez nosotros Avanzamos Mientras vamos Ahora si hablando Digamos de la película Expectativa De lo que viene O de lo que va a ser Este Dark Phoenix Yo Estoy muy contento Porque llevo Cero expectativas Las películas De X-Men De Fox Después de First Class Todas me han sorprendido De manera positiva Todas son un desastre Canónico ¿Verdad? No se parecen en nada A las fuentes de referencia Pero a mi me han dado Eso como algo positivo En el sentido de que Contrario a la mayor parte De las películas De cómics Donde sé que esperar Puedo ir a sentarme Y ver Que despelote hicieron Y divertirme Nada más ¿Verdad? O sea si uno va ahí Esperando una reproducción Fiel a los cómics Va a salir súper triste Pero lo que han logrado Hacer desde First Class Es crear un universo Desde cero Como crearte Un Ultimate Universe Un universo alternativo Dentro de Marvel Y han logrado Sorprendernos Algunas películas Muy buenas Como Days of Future Past Algunas muy malas Como Apocalypse Pero todas nos han logrado Hacer buenos ratos Yo creo que Como esta es la última Se pueden dar Los lujos De Como ya no tienen Nada que perder Se van a tomar Más riesgos Entonces Yo tengo Expectativas De llegar Y divertirme Bastante No sé si va a ser buena No sé si va a ser mala Porque también está el factor De que Toda la posproducción Se hizo Ya una vez Sabiendo que Estaban todo el mundo Despedido ¿Verdad? Porque la compra De Marvel Hizo que se despidiera Un montón de estas personas Entonces Muchas de las personas Que trabajaron En posproducción Sabían que Ya estaba pagado el brete Llegaron y lo hicieron Hasta los sectores Estaban ya despedidos Cuando siguieron Entonces La película Podría ser un desastre Nivel 4 Fantásticos En el sentido Bueno No creo tan exagerada No creo Podría serlo En el sentido De que todo el mundo Estaba trabajando Sabiendo que ya estaba Despedido ¿Verdad? O sea Que si ya me pagaron Pues usted sabe Que el conjunto Pagado no toca el son ¿Verdad? De hecho Algo Para mí Lo único malo Del cambio De Fox A Disney Es nada más Que a mí me gusta mucho El cast que tiene Las películas de X-Men Al menos Sophie Turner A mí me encanta Como Samson Stark En Game of Thrones Me parece que Se ve muy bien Como Jim Gray Michael Fassbender James McAvoy Por supuesto De los buenos actores Que ahorita Pero Eso es lo único Que me duele Que se pierda este cast Ojalá Dejen algunos Al menos A Michael Fassbender Y a James McAvoy Pero Este Pero es algo Que se tiene que hacer ¿Verdad? O sea No No pueden brincar Simplemente Decir Ok Todas las películas Forman parte de Disney Porque no tiene nada Que ver con el MCU No pegaría bien Con el MCU Pero Como dijo Jorge Este Creo que va a ser Una película Entretenida Para mí Con que sea Entretenida Ya A este Este Cumple con lo que Tiene que ser Una película Yo No espero Que sea La gran cosa Pero con que sea Entretenida Y con que la gente La disfrute Y recuerde algo bueno De Fox Creo que Creo que es un éxito Ya para Dark Phoenix Yo creo que más bien Podría ser El efecto contrario Digamos De que ya les pagamos De dejar hacer No Más bien Tal vez Puedan decir Dino Esta va a ser Nuestra última película De los X-Men Dejémosla En lo más alto Tiremonos con todo Que nos recuerden Que nos recuerden Y que se la pongamos Difícil Digamos Al siguiente grupo Que lo más Digan Superar esta hora Va a estar Heavy Ahí es Ahí es donde Vamos a ver Si las personas Que trabajaron ahí Son artistas O si son trabajadores ¿Verdad? Porque si son Trabajadores Que están haciéndolo Por el sueldo Vamos a ver una caída En la calidad De la producción ¿Verdad? Ya me pagaron Ah bueno ¿Sabe qué? Tome 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 Aquí está entregado Entonces ¿Verdad? Pero si son artistas Y tienen un orgullo Y quieren hacer un trabajo bonito Lo vamos a ver En el trabajo final Pero nos vamos a enterar Ya viendo la película Propiamente Ahora lo que tenemos Es expectativas Yo creo que Eso de que se va a caer Y todo Creo que eso va a pasar Con New Mutants Yo creo que New Mutants No va a ser Ni relevante Ni entretenida Si es que sale O sea Yo creo que esa sí Va a ser la que Tiraron Así como las obras Pero al menos Dark Phoenix Ya estaba hecha Antes de que estuviera El contrato Entonces yo creo Que este Este sí va a ser Como un adiós grande Por parte de Fox Yo creo que Eso de las obras Va a ser el mismo Ojalá Y es que sí Porque digamos Yo creo que ya es hora De que hagan Una buena película Digamos De los X-Men Que uno diga Mira qué buena película Es que digamos Days of Future Past Fue un peliculón Sí Incluso si era súper alejada Pero digamos O sea No ha habido ninguna Por lo menos En criterio personal Que yo diga Que yo diga Que espectacular La película De los X-Men De todas Digamos De la primera De los X-Men De los X-Men Porque está Logan Sí Bueno sí De los X-Men O sea Logan está aparte Digamos Este es en solitario Estoy hablando De las de los X-Men Porque también está Wolverine No es Maé ¿Qué? ¿Oriñez está aparte? O sea Aparte Aparte De los X-Men O sea De los X-Men Que me preocupé Volvimos No 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 Bueno sí Está de porque también es extraordinaria Exactamente Pero que están Digamos Estoy hablando del conjunto De X-Men Exactamente Porque las tres primeras Digamos Son muy entretenidas Pero De las están Digamos Lo que hicieron Este Con De Fenix En las están Para mí No Las están A mí me gustaba mucho ella Digamos La actriz que Funky Jensen Que hacen a A Fenix Me encantaba ella Pero no la hicieron Como Como muy O sea Fue una película Que es como Distante tenía Pero ya Esta otra nueva generación Digamos First Class Todas las que salieron Después Apocalypse De Age of Future Past Digamos que De Age of Future Past Es como la mejorcita De todas Mejorcita es Understandable Es una buena película Bueno Es buena Pero tampoco Es el nivel De que uno dice Madre Que chiva esa película O sea Fue buena En el sentido De que por lo menos De Eliminaron Todo lo que ya habían Hecho mal Digamos Que pasen esas películas Al menos Mis chineados de X-Men Son Cyclops y Gambit Entonces Cyclops No ha tenido el papel Que se merece Jamás Jamás Ciclope no ha sido Digamos En ninguna De todas las películas Ha sido relevante Nada El personaje que era O sea Gambit ni siquiera Para las Entonces para mí Yo soy como Meh Esas películas Digamos Todas casi que están Enfocadas En ¿Cómo es que se llama? En Jigre En Wolverine Sí exactamente En Wolverine En Jigre Y en Javier Digamos Porque Ciclope Más de Ciclope Ha sido Que es un personaje Es increíble Es increíble Porque en los cómics Es un personaje central Es más Ha tenido más protagonismo Bestia Bestia por mucho Por mucho que Ciclope Es de los mejores líderes De cómics Sí No tiene nada Gambit ni siquiera Ni mencionó nada Entonces para mí Esas películas son como Meh Ok Meh Ex-Men Pero hablando de eso Tengo la lista ¿Ya tiene la lista? Sí Me encanta Bueno primera The Phoenix La segunda es Catwoman Que o sea Pero evidente Jamás va a estar antes Que Gela Jamás va a estar antes Que Amanda Waller Jamás va a estar antes Amanda Waller Sí que debería ser la primera No puede ser Ok Entonces si están rankeadas En popularidad Y no en poder Ah no Obviamente En popularidad Y no en poder Porque como le decía El Joker No podría estar de primero Sí Exactamente La tercera es Mystique Rifle La cuarta es Talia Al Ghul Ok La quinta es Harley Quinn Que repito No pueden ser Mejor que Gela Ni Amanda Waller Sí La sexta es Cassandra Nova ¿Qué? Cassandra Nova Cassandra Nova Sí merece estar Ella más merece estar Tercera Personajazo Le pongo tercera Lean X-Men Red Ya que estamos viendo Ya que estamos hablando De Phoenix Y Jean Grey Y Dark Phoenix Lean todo el run De X-Men Red Son solo Como once números Lean X-Men Red Bueno Este Amanda Waller Está de séptima Que para mí No tiene que estar De séptima Yo la pongo más adelante La verdad De octava Está Poison Ivy De novena Está Cheetah 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 Es que en serio Wonder One Pega en esta ¿Qué personaje? De última Bueno En décima Está Lady Deathstrike Lady Deathstrike Personajazo Pero sí Yo O sea Esa lista Habría que cambiarla Están pegando Por popularidad Por relevancia cultural Esa línea Que él de hecho Ni siquiera es villana Es una Es antierroína En la película Este El personaje Que siempre está Hablando con Sofía Turner Que se me olvida El nombre De la actriz Yo no me ha quedado claro Si es Emma Frost O si va a ser Como El Fénix Personificado Digamos Como hablando Dentro de la mente De Jean Como si es El Fénix Como cuando habla Con ella O si es Emma Frost Yo no he visto Los trailers No me ha quedado Claro El personaje Yo solo veo Tice trailers No veo trailers Entonces no sé Es que El arte De los trailers Ya se perdió Ahora todos los trailers Revelan demasiado A las películas Y con la excepción De los del MC Y los de Star Wars Que a propósito Meten escenas falsas Para que no se guíe Todos los trailers Revelan demasiado Entonces yo ahora Solo veo a los que digan Tice trailer Que duren así 30 segundos 40 Un minuto máximo Yo los veo Pero los trailers Yo soy alérgico ya En ese si me quedé Ah bueno Ahí tengo la imagen La voy a poner Yo en si no voy a divertirme Y a que me sorprendan El trailer Logra Todo lo contrario Esta vez Ya la encontré Ahí vas A ponernos el trailer No 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 es el trailer Es la imagen Digamos Es que ella Digamos En Australia Sale hablando mucho Con Jean Sobre lo de Fénix Pero digamos A mi no me queda claro Y no me he querido meter A ver que personaje es Para igual No spolearme mucho Si es Emma Frost O si es como la conciencia Por decirlo así El Fénix No es la misma actriz Que hace de Jean Grey Vieja No Bueno se parece mucho Puede ser Puede ser Yo pienso que es como Como la conciencia Del Fénix Digamos De cuando ella tiene Conversación con ella En la mente Me parece a mi Pero también tiene Toda la pinta De ser Emma Frost Mi voto es Emma Frost Entonces este No me he quedado Con la duda Dice Hasta allá la jupa Cíclope Con las dos ahí Dice Andrés Solano La actriz macha Que sale hablando Con Jean Creo que es Lilandra Eso podría ser También bastante interesante Qué bueno Si por fin Vemos a Lilandra Dice que En ganando Será que hacen Un guiño A los Shears Se imagina Que chiva Ahora si me duele Que se haya ido Así que no creo Yo no me acordaba A los Shears Marvel va a tener Acceso a los Shears Eso podría ser Una parte importante Necesito una cobija Y un chocolate caliente Si los tiran hoy Porque digamos O tal vez Eso fue lo que Lo que cambiaron En las escenas Podría ser que una escena Post créditos Hubiera algo conectado Con los Shears Y ya expandirnos Al universo Y que ahora Como ella no Entonces quitamos eso Y Yo venía Todo deprimido Puede ser Que eso sea Este Algo O Que nos sorprendan Con la aparición De los Shears En la película Que eso Si nadie Lo espere Eso si no lo veríamos Porque no han soltado Nada Esa sería Como la sorpresa De la película Mínimo sería Para mí Yo creo que Para todo el mundo Bueno Para él no Porque Él dijo Él lo sabe Pero es que Que la mencionen ahí O sea Es que también Puede mencionarla Como se están dando Estas libertades Fox Puede ser Que sea La conciencia De Fénix Eso iba a decir Pero Fox No va a pasar Exacto Que sea La conciencia De Fénix Pero como Se va a presentar Como Lilandre Digamos Para que Jim Tenga una Una persona Digamos Como la mente Ahí Con Fox Todo se puede Exacto Vamos a llegar No necesariamente De buena manera No sabemos No sabemos Entonces Vamos a ver Que ocurre Yo espero Que sea buena Ustedes se enteran Hoy Yo me entero La otra semana No yo también Hasta la otra semana Hoy no puedo ir Yo si Si mañana Les digo Bueno no Yo voy a algo Justo en el horario Muy mal Bueno hablemos ahora De otras también Sagas relevantes Del Fénix Aparte de Art Fénix Porque o sea Hay muchísimas otras En las que aparece Si bueno Hay runs importantes Dentro de De las épocas De New X-Men Pero a mi me parece Que de lo más destacable Es bastante Nuevo Entre comillas Mínimo contemporáneo La saga Avengers vs X-Men Tiene mucho que ver Con la entidad Del Fénix Y Y tiene la aparición Del segundo Dark Fénix ¿Verdad? Tenemos la oportunidad De ver a Cíclope Siendo Dark Fénix Los que no han leído La saga Les dejo la oportunidad De leerla Si no es por leer demasiado Pero es Es un cómic Que la gente Subestimó mucho Porque la gente Le tenía expectativas Tan altas Que no entendieron Lo bueno que fue De tan mejor Que querían que fuera ¿Verdad? Pero es un buen cómic Avengers vs X-Men Tiene buenos tie-ins Se explora mucho Lo que es el Fénix Y hay unas movidas Interesantes al final Moderadamente sorpresivas Entonces siento Que si les gusta El personaje de Fénix Y el de Dark Fénix Avengers vs X-Men Es una de las que es imperdible Por otro lado Hay otra Hay otra Hay otra Ah bueno Phoenix Reborn Bueno Phoenix Jean Grey Reborn Que es una serie Moderadamente nueva Tiene como dos años De haber salido Que es la que nos da La por fin Después de muchísimos años Resurrección de Jean Grey De verdad No un clon No una forma del Fénix No Jean Grey De nuevo Acá Es la miniserie Que es antecedente A X-Men Red Que es el cómic Que les estoy recomendando X-Men Red Es muy bueno Pero es Jean Grey Sin el Fénix Precisamente La saga de Fénix Jean Grey Reborn Es Es una lucha Entre el Fénix Y Jean Grey Por ver si se queda O no como huésped Es una saga Que explora mucho La relación de los personajes Con Jean Grey Con el Fénix Y lo que pasó En las sagas importantes Como Dark Fénix Entonces siento Que es una saga seminal Y Gracias a Valentine Yo tengo El número uno Tiene una portada Muy linda Así en foil También lo recomiendo Conseguir Dice aquí Yaron Que también sale En Secret Wars Del 2015 Secret Wars Del 2015 Ah bueno Si sale El huevo del Fénix Que saca Cíclope Es un despelote Secret Wars Fue un despelote Fue un buen despelote Pero Fue un despelote Fue un despelote Dice aquí Diego Moya Fue la La etapa DC de Marvel Dice Dice Diego Moya Jessica Chastián Que es la actriz Conocida como Book Serio indígena Con la capacidad De cambiar aspectos físicos Smith será el seudónimo Que usará el personaje Aunque se sospecha Que su verdadera identidad Sea la reina blanca Emma Frost O sea que nadie sabe O sea que no se da Sé que no se nada Puede ser entonces Emma Frost Puede ser que sea Este Smith Puede ser Book O Si vea un plot twist Ahí que sea Lilandra Puede ser Deadpool Con una máscara O sea En este punto Después de esa conjetura Puede ser Colossus Ahora Bueno ya que Los X-Men Pasan a ser parte Ya ahora si De Marvel Y de Disney Y todo eso ¿Cuánto creen Que van a esperar Para sacar Ya ahora si Los X-Men Y a Phoenix Marvel Así que Ahora si Vamos a tirar Nuestra versión De los X-Men Yo creo que Tres años Para que salgan X-Men Bueno Un año Dos años Para que Les hagan tease Tres años Para que salgan Cinco años Para que Phoenix Sea el siguiente Thanos O sea Usted dice que Como en el 2025 Yo creo que Galactus Va a ser el 25 O sea En estos momentos Galactus, Doom Y Phoenix Son los mejores Candidatos a Ser un Thanos Level Villano Dentro de Dentro del MCU Pero para Ellos Si tienen la paciencia Para construir A Phoenix Entonces Mínimo Esto es lo último Que vamos a ver De Phoenix En media década La gente se le olvida Algo importante Que viene en el MCU Y es porque No son de los cómics Muy reconocidos Pero son Dieternas Que se viene Además Se viene fuerte Y vienen con un cast Grandísimo Y es por lo mismo Porque va a ser algo Que viene a marcar Un antes y un después En el MCU Y lo viene a extender Este Incluso se mencionó Que va a aparecer Un Thanos Hoy Entonces Vienen grandes cosas Lo que es Se me fue Completamente El nombre Que he pecado Del productor Del MCU Kevin Feige Ah Kevin Feige Kevin Feige Este El dijo El dijo que El tiene O sea El ya tenía planes De ahorita Al 2025 Porque todavía No sabía Si se iba a dar El contrato Con Fox Completamente Entonces Los X-Men Así en grande Digamos La importancia Y relevancia En más Yo creo Yo creo que si Hasta por ahí De 2024 Puede ser Antes Pero con esto De Disney Plus Y que viene The Scarlet Witch Y ya supuestamente Ella va a explorar Los poderes Y va a ser mencionada Como una mutante Y demás Yo creo que Poquito a poco Nos van a ir Poniendo así Como 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 tal personaje Por ahí Por allá Tal vez un Wolverine Ahí un Titan Con la primera Capitán América Digamos así Pero Este Así en grande Yo creo que Hasta más adelante Creo que viene Lo fantástico Antes que los X-Men Si muy probablemente Que tal Si por ejemplo En la de los Eternals Este Están mencionando Ahí verdad De las fuerzas cósmicas Y todo esto Y nos mencionen A Phoenix A Galactus Yo es que quiero Que me den a Galactus Galactus es Galactus es muy probable Que si lo hagan Pero digamos Sería Una sorpresa De que Hay fuerzas aquí En el universo Como el Fénix Como tal Y sea Que ya nos hagan La mención De que Si Ahí está Ya eso sería Pueden poner Hemos estado Viendo todas estas fuerzas Y que una de las pantanillas Tenga un Exactamente Que se vea El Águila Imperial Así Por favor No se sonía o no Yo a mí me gustaría Que hicieran algo Como lo que hicieron Con Adam Warlock Así como un guiño Súper pequeño Que mucha gente Se dijo como Que es eso Que es ese capullillo Que tiene Y todos los demás Como Adam Warlock En España Exactamente Es un capullillo Y todos Fue como Ok Adam Warlock Sería muy chiva Que hicieran Como ese guiño Bueno Antes de entrar Ya a Aster Antes de entrar A la parte final Ya de conclusiones Les recuerdo Que está Con nosotros El grupo De Nómada Colectivo De Arte De Costa Rica Ellos son Una familia De dibujantes A la cual Si ustedes Si quieren unir Si les gusta Todo lo que es dibujo Ellos van a eventos Pasan dando tips Pasan haciendo Cosas En Instagram Y en Facebook Los pueden buscar Como Nómada Colectivo De Arte De Costa Rica Los mejores artistas Del país Están en este grupo Si usted quiere ser Parte de ellos Nada más Escríbales Y con muchísimo gusto Ellos van a estar Comunicándose con ustedes Buscan siempre Los mejores Así que Si usted Es bueno Para el dibujo Nómada Colectivo De Arte De Costa Rica Bueno vamos ya Entonces con lo último Recuerden Compartir la transmisión Comentar Para participar Por la entrada De la entrada doble Que tenemos Para ir a la premiere Hoy a las 8 En Multiplaza De Curridabad A ver Dark Phoenix Así que Para que nos acompañen Hoy Nada más tienen que Compartir la transmisión Comentar Y listo Ya con eso participa Terminando el programa En un ratito Sacamos el ganador Para que vaya con nosotros Hoy a ver La película Si o sea No podemos decir mucho Porque obviamente No la hemos visto Pero o sea Yo digo que si Hay que darle la oportunidad Yo digo que si Vayan a verla Igual sea Sea como sea la película Es una película Los X-Men O sea Cuántas veces Podemos ir al cine A ver este tipo de películas Cada vez que hay una película De basada en cómics En superhéroes Vayan véanla Disfrútenla Puede ser que no sea La mejor Pero o sea Esas experiencias Es mejor Vivirlas en el cine Totalmente de acuerdo Cualquier película de cómics Incluso las más malas Tienen algún momento Que uno dice Como Que sea la más bonita Que es esto Por ejemplo Las primeras tres películas De X-Men Uno no las recuerda Como las super películas Pero en el momento Nos entretuvieron bastante Y hay algunas escenas Que nos quedaron Para siempre Bueno a mi me quedó Para siempre La de Nightcrawler Infiltrándose en la Casa Blanca Es un escenón ¿Verdad? Entonces Es un fiestón Estamos en la mejor época Para ver Cosas de cómics Para leer cómics Para ver series Para ver películas Nos están regalando Otra piñata de X-Men Para que vayamos Y veamos cosas cool Si no es perfecta No es perfecta Y en estas nuevas Por ejemplo Las escenas de Quicksilver Siempre son buenas Siempre son divertidísimas Sí, como dije ahora Y lo vuelvo a repetir Lo que una película Tiene que ser mayormente Para que Para que sean Tal vez no buenas Pero tal vez algo Algo que se disfrute Nada más que sea entretenida Para que uno esté sentado Y no esté No esté aburrido O con dolor de espalda Así como yo en Batman Vi Superman Ya me van a caer encima Pero sí Me dolía la espalda Viendo eso Entonces El poder de estar viendo eso A pesar de que tal vez No sea la gran cosa O que O que como esta Que ya no tiene un futuro El universo de los X-Men Y demás Este Yo creo que nos van a dar Escenas Escenas buenas Digamos No solo Bueno con Quicksilver Este El Dark Phoenix en sí Es un personajazo de X-Men Que merece la atención Que está recibiendo ahorita Y Y que como dije Tiene un buen cast O sea Tiene buenos actores Tiene Este Si no me equivoco Sí sale Star Saber En esta verdad Tengo la impresión de que sí ¿En cuál? En esta Sí por supuesto Bueno entonces De verdad Como dijo Jorge Ahorita es una fiesta Nos están dando De una a tres películas Por año Basadas en cómics Entonces Aunque no sea El gran peliculón Tal vez O que ya no tiene futuro Jale a verla Disfrutémosla Sí Y este Y más importante No nos vayamos Por las críticas Otra vez lo vuelvo a decir Las críticas Las están despedazando Desde ayer Entonces simplemente Vaya a darme Su propio Su propio criterio Pero es que sabe Que es bueno Que la gente vaya Porque vamos Si la gente va Entonces Marvel ve Que dice Ok si a la gente Le gustan los X-Men Entonces Más rápido Más rápido Nos tiran a los X-Men Entonces más bien Es bueno Apoyar ese tipo de películas Para que ahora si Marvel Diga ok ¿Cómo le fue a X-Men? ¿Le fue bien? Ok Entonces hay que tirar Más X-Men Imagínese Marvel Plus Dice ok Mar los X-Men Están pegando Hagamos una serie De Wolverine A través del tiempo Hacemos un capítulo Con Capitán América Primer encuentro con Hulk Que vayan avanzando Sería chivísima Dice aquí Yaron Sería bonito Por favor Dice Yaron Sería bonito Ver un Galactus Tipo Bullet Points Donde ocurre una batalla De villanos y héroes Todos contra Galactus Que bueno Eso sería bastante chiva Pero bueno Ya nos tenemos que ir Muchísimas gracias A todos los que nos acompañaron En la transmisión Y estén atentos Porque ya casi Vamos a sacar un ganador Que va a ir hoy A la primera A las 8 En Multiplaza del Este A ver Dark Phoenix Con nosotros Así que ¿Por dónde anunciamos El ganador de esto? En el Página En el Instagram Pero del de Del de Comic Show El de Comic Show El de los Sketch Para participar por este Tienen que seguirnos A los tres En nuestros cuentos De Instagram Que la mía es Ariel-Luaiza Jorge Psi Guión bajo Ahí mi El tuyo es Jorge Psi Para que quede Tengo la impresión Para que quede Ahí más claro ¿Verdad? Y a la persona Que se llevó El Funko Que mande un mensaje A la página Así es Igual lo vamos a comunicar Con ella Pero si está ahí Viendo la transmisión Igual que está La ganadora Entonces de El Funko Y este ganador De este Lo vamos a estar Anunciando En el programa De la próxima semana Es Jorge Solano Psi Pegado Por eso Pero PSI 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 Este lo vamos a anunciar La otra semana Con nombre Jorge Solano En sí Ya le vas a De la próxima semana Es Jorge Solano Fue Fue Pse Lo van a la vez Toc Quintena Pse Pse El ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!